¿Qué es el sistema de la libre empresa? El sistema de la libre empresa genera desigualdades injustas e insostenibles. Esto es parcialmente cierto. Es correcto que capitalismo, crecimiento y caída de la pobreza están íntimamente relacionados. ¿Pero qué hay de la desigualdad? Me imagino que todos los que están aquí conocen a esta mundialmente persona famosa que tengo en esta imagen, ¿no? ¿No? ¿No lo conocen? Yosaki Tsutsumi. Me extraña que no lo conozcan porque en el año 1987 este empresario japonés, dueño de Ceibu Corporation, empresa dedicada a los bienes raíces, a los trenes y al turismo, figuró en el top de la lista Forbes de los más grandes millonarios del mundo. Estamos hablando de una persona que en 1987 fue la persona más rica del planeta. De acuerdo con el estudio que hizo el economista español Juan Ramón Rayo, Yosaki Tsutsumi tenía 20.000 millones de dólares en 1987. Sin embargo, en el año 2006, su fortuna había caído a solamente 1.600 millones de dólares. Entonces, que si vos le descontás la inflación, estás en alrededor de 700 millones de dólares, por lo cual la riqueza de este sujeto se había desplomado nada menos que 96%. Otro dato bastante curioso, ¿no? ¿Cómo puede ser? De acuerdo a el análisis de un muy famoso economista francés llamado Thomas Piketty, la riqueza de los ricos crece a una tasa más alta que la riqueza del promedio mundial. Por lo tanto, los ricos se hacen cada vez más ricos y la desigualdad de riqueza entre las personas es cada vez más grande. El análisis de Piketty lo tenemos resumido en este cuadro que él mismo presenta en sus libros. La riqueza del top 1 mundial crece a una tasa promedio del 6,8% anual, mientras que la riqueza del adulto promedio del mundo crece solamente al 2,1%. Esto nos da dos ideas. Una, que tener una gran fortuna implica que vamos a poder multiplicarla en el futuro. Y la segunda es que las desigualdades van a ser crecientes y cada vez más grandes. Si ponemos esto en números y yo digo que en un momento 1, en 1980, el top 1 de los más ricos tenía una riqueza 20% superior a la del promedio y aplico estas tasas de crecimiento, eso me da que en el año 90 la diferencia ya se había ido al 90%. Y 10 años después, una brecha del 190% entre los más ricos y el promedio de la población. Y para 2020 estamos hablando de una riqueza de 7 veces más. Los más ricos, si en 1980 eran solamente 20% más ricos que el promedio, ahora son 7 veces más ricos. Ahora, la realidad parece superar incluso el peor de los pronósticos. En este tuit de una senadora o congresista norteamericana se ve la diferencia entre lo que cobra el CEO de McDonald's, 21 o 22 millones de dólares al año, y el salario más frecuente del empleado promedio de McDonald's, 7.000 dólares. O sea que la diferencia entre los que están arriba y los que están en el medio es de 3.000 veces. Esto a todas luces parece injusto, alarmante e injustificable, por demás. Y de estos datos se concluye lo siguiente. Si estas brechas son el resultado del libre mercado en acción, entonces hay que ponerle un límite. Si estas brechas son el resultado de la libertad, si la libertad genera estas desigualdades, entonces deberíamos pedirle al Estado que se meta en el medio, que coarte un poquito de libertad para tratar de igualar a los ricos y a los pobres. Esta desigualdad no parece admisible. Y sin embargo, Josiaki Tsutsumi ha desaparecido. Nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de Josiaki Tsutsumi, el hombre más rico del mundo en 1987, y que el último año en el que figuró en la revista Forbes fue en el 2006. Sin embargo, hoy tenemos integrantes de la lista Forbes, del top ten de la lista de los más ricos del mundo, que hace 10 o 20 años no estaban ahí. Por ejemplo, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ejemplo, pasaron dos cosas. Pasaron dos cosas en donde la primera es... En donde esas dos cosas que ocurrieron refutan, o por lo menos son cosas que se le han pasado en el análisis, tanto a Piketty como a todos los igualitaristas modernos. La primera es que la riqueza presente no garantiza riqueza futura. Riqueza presente no garantiza riqueza futura. Jeff Bezos no es un multimillonario porque haya heredado una fortuna que colocó al 6,8% anual. Ustedes lo saben, creo que más que yo. Jeff Bezos es un multimillonario porque creó una empresa que vale alrededor de un billón de dólares. Un billón de dólares. Una empresa que tiene 600.000 empleados. Una empresa que tiene nada menos que 310 millones de clientes en todo el mundo. Son 310 millones de personas que decidieron voluntariamente abrirse una cuenta en Amazon porque Amazon les solucionaba la vida. Porque gracias a Amazon conocieron la manera más práctica y más fácil de comprar que nunca antes habían conocido. La riqueza en un mercado libre se genera cuando favoreces a los demás. En realidad la riqueza en un mercado libre es un premio. Es un premio que los consumidores, es un premio que la sociedad le da a los creadores, a los innovadores, a los empresarios que hacen bienes y servicios que mejoran la vida de la gente. Y además tiene el efecto faro, el efecto señal. Jeff Bezos con su fortuna le está diciendo a todos los demás ¿Ustedes quieren ser ricos como yo? ¿Ustedes quieren ser aunque sea un poco ricos como soy yo? Hagan algo que les haga bien a los demás. Hagan algo para satisfacer las necesidades de otros. Mejoren el bienestar de los demás si ustedes quieren ser ricos. Es Adam Smith en su máxima expresión. Ahí hay otra cuestión. A Sutsumi le fue mal, a Jeff Bezos le puede ir mal, puede fracasar, puede fundir su empresa. Los que están arriba pueden irse para abajo, pero también los que están abajo pueden irse para arriba. Los que empezaron de la nada hoy pueden tener un empleo razonable, digno o incluso muy bueno. ¿Es así? Miremos los estudios de, por ejemplo, un país como Canadá. Este estudio, ahí hay un cuadro de resultados, muestra dónde estaba la gente en 1990 y dónde estaba en 2009, de acuerdo al desil de ingresos, es decir, de acuerdo al grupo de ingresos que ocupaba. Y ahí ese cuadro de arriba a la izquierda dice 13%. Esa persona, 13% quiere decir que en 1990, las personas que estaban en el quintil más bajo de ingresos, en el grupo de los relativamente más pobres de Canadá, solamente el 13% de ellos sigue ahí en el 2009. De 100 personas que en Canadá en 1990 eran el grupo de los más pobres, 87 pasaron a ser parte de quintiles de ingresos superiores. Aumentaron sus ingresos y pasaron a formar parte de otros estratos sociales, e incluso más. 21 de esos 100 hoy son los más ricos de Canadá, forman parte del quintil más alto de ingresos. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que existe algo llamado movilidad social, en donde los que están abajo pueden ir arriba, e incluso los que están arriba también pueden irse a niveles inferiores. Entonces, ahí aparece una pregunta. Si existe movilidad social, si el que está abajo mañana puede estar arriba, si el pobre puede salir de pobre, ¿qué me importa? La desigualdad. Si los que están abajo pueden mejorar su bienestar, pueden estar económicamente mejor, ¿qué me importa a mí si el resto de la sociedad está mejor, peor o igual? Si los ricos están arriba, abajo o más arriba. Y si de mejorar la calidad de vida de las personas, de los habitantes del planeta hablamos, no hay nada mejor que el capitalismo y la globalización. Este gráfico muestra las mejores estimaciones disponibles de pobreza a nivel global y a nivel histórico. Lo que dice acá es que en el año 1820, el 94% de las personas en el planeta vivía con menos del equivalente a 2 dólares por día. Hoy ese dato está en 10%. Pero para no ver solamente los números fríos, veamos ejemplos concretos de cómo esto se ha materializado. Y el mejor ejemplo tiene que ver con artefactos tecnológicos. En este gráfico, que parece como un montón de fideos ahí que corren para arriba, lo que tenemos es la adopción de tecnología por parte de los hogares norteamericanos. Y si vos ves, previo a la década de 1920, menos del 20% de los hogares tenía energía eléctrica, un automóvil o una heladera. Hoy, casi el 100% de los hogares norteamericanos tienen un automóvil, heladera, energía eléctrica. Y sumale a eso la computadora, sumale a eso el teléfono, la radio. Estamos hablando de una adopción de tecnología formidable. Si vamos más acá en el tiempo, tenemos la adopción de los teléfonos celulares. Lo que muestra este mapa, ese color clarito, dice cuántas líneas de teléfono celular por cada 100 personas tiene cada país. En el año 2000, bastante moderno, era difícil encontrar países que tuvieran entre 25 y 50 líneas de celulares cada 100 personas. Eso era lo máximo que encontrabas. En el año 2017, todos los países están pintados de azul oscuro. Es muy fácil encontrar países que tengan suscripciones a servicios de celular de 100 personas sobre 100 personas e incluso más. O sea, en el planeta hay más servicios de celulares que personas que lo habitan. Y veamos esta línea roja que figura en este gráfico. El costo de transportar a un pasajero en un avión. Se ha derrumbado 80% en términos reales desde el año 1930. Estos datos nos están diciendo que hoy es mucho más fácil para cualquiera viajar en avión, tener un teléfono celular, tener una heladera, tener un auto. Nos está diciendo que hoy ha habido un proceso de gigantesca democratización de la riqueza global. Y nos está diciendo que en la medida que el sistema de la libertad económica es el que fomenta la empresarialidad, el espíritu creativo y la producción, está fomentando igualdad en el consumo. Igualdad en el consumo. Antes, en la época de los reyes, solo los muy, muy ricos podían acceder a cosas que hoy son moneda corriente para el ciudadano promedio mundial. Antes, solo los muy, muy ricos accedían a algo que para nosotros hoy es moneda corriente. Y déjenme ir cerrando esta charla con esta última imagen. Esta imagen que a la derecha tiene a un señor llamado Bill Gates, que es el creador de Microsoft. Es una de las personas más ricas del planeta. Pero ¿cómo está vestido? Tiene unas zapatillas, tiene un jean, tiene una camisa y tiene un suéter. Y a la izquierda hay ahí un humilde economista llamado Iván Carrino, argentino, que tiene unas zapatillas, tiene un jean, tiene una camisa, un suéter y una campera porque hacía más frío. Es decir, él es multimillonario, yo soy increíblemente menos rico que Bill Gates. Pero nadie se puede dar cuenta. Nadie se da cuenta a simple vista. Obvio que Bill Gates se puede comprar siete casas y yo peleo pagando el alquiler. Pero cuando Gates quiere viajar al exterior, lo hace en avión, igual que lo hago yo. Cuando quiere ir al trabajo y hay paro, lo hace en auto, igual que lo tuve que hacer yo. Cuando se va a comprar ropa no compra cosas muy diferentes de las que compro yo. Y estoy seguro que en términos de funciones, su carísimo celular no tiene mucho más de lo que tiene mi teléfono celular que pagué alrededor de 100, 150 dólares. La desigualdad en la riqueza, la desigualdad social no es ni debería ser un límite para la libertad. La riqueza, las grandes fortunas del mundo en un mercado libre responden al premio que la sociedad le da a esas personas que satisfacen sus necesidades. Además, en términos de calidad de vida, nunca hemos estado mejor. La pobreza no solo está en sus niveles mínimos, sino que en términos de consumo, nunca hemos sido tan iguales. Muchas gracias y buenas tardes. Aplausos 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 Aplausos